Y se llama, si pudiera Vamos a la prisa, damas y caballeros Se llama y se titula Música, maestro Y así nos despedimos Primera intervención Del sonido Mía, mía Compartiendo nuestro sonido Que cambiará todas nuestras fantasías Más de ratito, somos de regreso Música Y vamos a bailar machatú Y suena así Música Vamos a la prisa, enamorados Música Vamos a bailar de cachetito a cachetito Música Por tus besos me adapté a tu modo Que tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada Y después de este tema Viene mi compadre DJ Conde Caray Lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que Y de que No soy Y para mi compadre Ángel Sonido Angelópolis Para detenerte Que estuviera Y DJ Jersey Llena pizza Sí señor Y tenemos pizza Y tenemos pizza llena Emperador Y DJ Por tu audio e iluminación Sonido Emperador Eres el mejor Esta noche en tu camina El grandioso chinito Beto Producio El Neto Producio Y Pumita el récord Hoy con quien compadre Sonido Emperador De Beto y Neto Por ganarte y compartir tu sueño Así terminamos La primera intervención De Sonido Emperador Que me hiciera para detenerte Que estuviera sin mis brazos Hoy para el amor de mi vida No puedo ser Soledad Hacer varios desayunos Sí señor Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Música Maestro Sobre todo cuando aquí te tengo Y te sufriría Porque dices En esa vida Hay muchos sonidos Pero de todos eres el mejor Para Sonido Emperador Las estrellas del éxito Pumita el récord Sonido super Kodi Acatán Puebla Hoy con quien compadre No queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante Así se llama De verdad decir De verdad decir Rica bachacha Ja 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 cabrón Voy con la risa en la cebra No chupaba pedazo Ahora es mi miedo Por ganarte y compartir tu sueño Y de que No soy capaz Que lo hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí Te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Para decir Estás escuchando A los príncipes del sabor Solo queda vivir el momento Pero es preferible Con rica bachata Y estar contigo Tenemos pizza llena Si señor De mi compadre En video Gratioso Chiquito De su amor Claro que si Así bailamos Solo queda vivir el momento Pero es Saludos para la cámara Que está filmando Y estar contigo Aunque Pa' mi compadre Chiquito De tener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo Y para los Envivir Tengo y te siento mía Hoy con el señor de la casa Mía Emperador Tengo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Y saludos para mi compadre Hasta Izúcar de Matamoros Ese maldito Ari Con el sello Perrón Enumerador Y se va Y agoniza el tema Para no morirme Que me des tu amor Y se va Hasta aquí Para no morirme Estrellas Emperador No 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 Gracias por ver el video.